Panorama Federal Buenos Aires Trágico temporal en Miramar. Dos víctimas fatales, barrios sin luz, árboles caídos y estructuras destruidas en la ciudad balnearia. El gobernador bonaerense Axel Kicillof viajó y se reunió con el intendente Sebastián Ian Antuoni para evaluar la reconstrucción de los daños. Salud Formosa en alerta. La provincia advirtió sobre el aumento de casos de dengue y coronavirus. Piden extremar los cuidados para evitar contagios. Amenazas a Puyaro. Un preso fue imputado por la balacera a una seccional de Rosario y lo ligan a la intimidación al gobernador. Se trata de Francisco Ezequiel Riquelme, alojado en el penal federal de Ezeiza y vinculado al capo narco Esteban Alvarado. Otra vez un pitbull. Una niña de tres años quedó internada tras ser atacada por un perro de esa raza perteneciente a su familia en Adelia María. Política Cumbre de mandatarios patagónicos. El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, encabezará la reunión en Villa La Angostura. El encuentro se realizará el jueves y tiene como objetivo consolidar la agenda regional y las estrategias frente al DNU y la ley ómnibus. Economía. Orgullo mendocino. Por tercer año consecutivo, una empresa olivícola de Maipú fue elegida como la mejor del mundo por su aceite extra virgen. Tucumán. Simuladores. Detuvieron a una banda que montaba falsos controles viales en la capital provincial para cometer robos. Hay cinco detenidos y en el operativo también se secuestraron armas, chalecos, antibalas y equipos de comunicación. Clima. Calor extremo. Alerta roja para las provincias de Salta, Formosa y Chaco por temperaturas que pueden alcanzar los 42 grados. Más información en telan.com.ar